Un menor de 12 años de edad sufrió lesiones de consideración tras haber sido agredido por uno de sus compañeros en la secundaria Silvestre Dorador. El director de la institución asegura que los hechos ocurrieron a las afueras de la institución. Hubo una situación de conflicto entre alumnos, fue a una cuadra y media de esta escuela secundaria. Fue después de que se terminó la jornada laboral y que algunas situaciones de conflicto deciden resolverla mediante la violencia. Entonces nos afecta como escuela y como sociedad que se estén dando estas situaciones. Nosotros hemos estado al pendiente por medio de trabajo social, localizar a los jóvenes, intervenir, también con el apoyo de los padres de familia para esa situación, aminorarla y resolverla. Sin embargo, la abuela del menor sostiene que el pleito comenzó en las instalaciones de la secundaria, donde señala que además existe un elevado nivel de acoso entre escolares. Entonces empezó el pleito aquí, empezaron aquí a juntarse afuera y los fueron echando así hasta ahí, los corrieron de aquí, que no pelearan aquí y se fueron ahí en la esquina y allá pelearon. Esta secundaria se localiza en la colonia José Revueltas, a un costado de la unidad deportiva del mismo nombre. El director de la institución se comprometió a dar seguimiento al caso y atender a víctima y victimario. Camarógrafo Víctor Morales, reportera Linda Cristal Rodríguez.